Son lujosos condominios en Costa Verde la Chorrera en los que vivían los integrantes del caso Fischer. Cámaras de vigilancia con monitores hasta en las estancias de descanso custodiaban la lujosa mansión de dos niveles que no satisfacía a su dueño. A tal punto que al momento del allanamiento 15 personas trabajaban en el exterior al mismo tiempo para terminar lo más rápido las adecuaciones. Las escaleras hacia los dormitorios eran de cuentos custodiados por imágenes de la Virgen de Guadalupe confeccionada con lo que al parecer son cristales. El derroche de dinero era notable hasta en las habitaciones ni hablar de la principal que permitía a su ocupante apreciar la alberca desde la cama. El costo normal de las residencias dentro del condominio es de más de 283 mil dólares. Sin embargo, esta en particular por las adecuaciones superaba el millón de dólares. Solo observa en las imágenes de nuestro compañero Roberto Zambrano los lujos dentro de la residencia. Es lo que sobre y lo que más llama la atención además de que muchos de los muebles aún no habían sido utilizados. De acuerdo a la información que se da a conocer por parte de las autoridades en este caso que aún está a la espera de apelación o está en este proceso. Indican que la vivienda era pues o la propietaria de la vivienda era la esposa del señor Jorge Luis General. La misma pues estaba dentro o protegida bajo una sociedad anónima en medio de los lujos y de lo que parecía pues no llamar la atención a simple vista un lugar solo para recreación se encontraba algo más. Uno de los lugares que más llama la atención es este. Los autoridades dan con el hallazgo de este caleto que fue de inmediato pues equipado con extensores de internet, aire acondicionado y totalmente revestido. El mismo pasaba desapercibido a simple vista debido a que habían colocado una plancha de metal que no se descarta luego revestieron también con baldosas para de esta manera poder ocultar la sustancia ilícita o dinero. Esto al mejor estilo de grandes cárteles. No olvidemos que en esta operación liderada por Fiscalía de Drogas fueron encontrados varios caletos por la suma de 10 millones de dólares. Al salir de la casa del patrón de la célula del Clan del Golfo en Panamá visitamos otra, la de su madre, aunque con menos lujos, igual de costosa, que también estaba siendo adecuada a los caprichos de los narcos. No se sabe si por estrategia pero casi todos eran vecinos. Así lo confirmamos algunas calles después al entrar a otra residencia de los capturados como cabecilla del grupo. Al ingresar una imagen...